¿Cómo estás? ¿Cómo están, José? Sí, bueno, son buenas noticias, sin duda, al menos las noticias que vienen desde la compañía, desde el laboratorio Pfizer con el laboratorio de biotecnología alemán BioNTech. Son dos compañías que se juntaron para desarrollar esta nueva vacuna, una de las tres vacunas, al menos las primeras vacunas de esta última generación de formulación de tecnología. ¿Por qué? Porque son vacunas genéticas, son muy distintas a todas las que se han hecho en la historia de los medicamentos, en la historia de la generación de vacunas y son esfuerzos que se han logrado en tiempo récord, justamente al alero y justamente siguiendo la urgencia de esta pandemia. ¿Qué es lo que se ha dicho después de casi cuatro meses de ensayos clínicos fase 3 en más de seis países? El más cercano a nosotros, acá en Argentina, que está probando justamente esta formulación de Pfizer después de casi cuatro meses. El presidente, el CEO, hubo una manera, algo bien irregular en todo caso, antes de sacar el ensayo, antes de sacar una publicación científica con parte de los resultados preliminares de estos ensayos clínicos, dijo en una entrevista con la cadena CNBC que esta vacuna, BNT162, tenía un 90% de eficacia. Escuchemos justamente las palabras del representante, del principal representante de este laboratorio. Es un gran día para la ciencia, para la humanidad. Cuando te das cuenta que tu vacuna tiene una efectividad del 90%, eso es impresionante. Tú entiendes, las esperanzas de billones de personas, millones de negocios y cientos de gobiernos estaban sobre nuestros hombros. Ahora sí podemos decir que creemos que hay luz al final del camino. Bien, esto tiene impacto no solamente en el mundo de la salud, sin duda todos queremos, todos esperamos una vacuna muy pronto, pero también tiene impacto económico. Ustedes lo veían en la misma transmisión de CNBC, había un gráfico con el aumento de los papeles, de las acciones de este laboratorio que se dispararon como la espuma. Vamos a ver una gráfica, señor director, para conocer un poco más de detalles respecto de esta formulación en particular. Esta es la vacuna entonces de Pfizer y BioNTech, una empresa alemana y norteamericana. Se llama BNT162 y es una vacuna de ARN mensajero, es una vacuna genética. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de las otras vacunas, las predecesoras, otro tipo de tecnologías que utilizan, por ejemplo, el mismo virus cultivado en laboratorio, el virus inactivado o muerto, o también utilizan partes del virus real o incluso unas que son un poco más nuevas, que utilizan parte de la información genética del virus, pero adentro de un virus distinto, en este caso un adenovirus. En el caso de esta vacuna, junto con la vacuna de Moderna y de Inovio, son las tres vacunas más prometedoras que utilizan esta tecnología. Ellos entregan, inoculan información genética precisa. Son las instrucciones genéticas que llegan hasta nuestras células y las obligan, las convierten en fábricas de una proteína específica del coronavirus, que es la proteína espiga, la proteína S. Por lo tanto, nuestras células podrían producir este antígeno, que es reconocido por el sistema inmunitario, y logra entonces construir las defensas específicas. Claro, porque este ARN es ácido ribonucleico, que es un material genético primitivo, un poco más primitivo que el ADN. Exactamente. Es oxirribonucleico. Exactamente, pero es primera vez que se utiliza solamente esta información y se inyecta dentro de un lípido, dentro de algunas partículas de grasa, para que lleguen a nuestra célula. Eso podría ser la clave del éxito, porque un 90% es extraordinariamente bueno. Sí, y lo interesante es que en el fase 1, fase 2, se había demostrado que era inmunogénica, es decir, que generaba la respuesta inmune que se estaba buscando, se generaban anticuerpos. La pregunta es, y eso lo tiene que responder el fase 3, ¿son anticuerpos neutralizantes? Es decir, ¿van a poder neutralizar el virus real? Lo cual, aparentemente, según lo que dice la empresa, en un 90% de los casos sí lo hace, lo cual es muy, muy alto. ¿Qué dijo el ministro de Salud al respecto de esta noticia? Para nosotros es una noticia muy positiva, ya que nosotros tenemos un convenio firmado con esta empresa, con Pfizer-BioNTech, y por lo tanto, dado que esta vacuna asegura tener esta eficacia, a nosotros nos alegra muchísimo. Esta vacuna es una vacuna nueva, que requiere de dos dosis, debe mantenerse a una temperatura bastante más baja que lo que habitualmente usan otro tipo de vacunas, por lo tanto, la estrategia y la planificación para colocarla tiene que ser muy cuidadosa. Varios temas que hay que comentar y que se desprenden de las declaraciones del ministro. El tema de la temperatura en la cual debe ser transportada y almacenada no es para nada un tema menor, son 70 o 80 grados bajo cero, algo muy distinto a la capacidad que tenemos construida en Chile. Por ejemplo, la vacuna de la influenza, que la tenemos almacenada acá, está en congeladores que van desde 2 a 8 grados sobre cero. Hay otros congeladores que son de menos 20 grados, pero son pequeñitos para algunos medicamentos muy, muy especiales. Otro tema interesante respecto de esto es que, ya se ha dicho, el Ministerio de Salud también ha adelantado que va a pedir una autorización de uso de emergencia para esta vacuna, tal cual lo está haciendo la FDA o lo va a hacer la compañía frente a la FDA en Estados Unidos. Y otro dato interesante también, Rep, tiene que ver con que Chile ya hizo un acuerdo de compra adelantado de 10,1 millones de dosis de esta vacuna. A las primeras dosis, en todo caso, cientos de miles van a estar comenzando a llegar, ya se ha dicho, a comienzos del próximo año. En enero del próximo año van a estar llegando las primeras cientos de miles de dosis de una vacuna cuyo laboratorio fabricante ya se cerró a hacer más de este tipo de acuerdos con otros países. ¿Por qué? Porque ya tienen tan buenos resultados. Probablemente esto hay que esperar, que sea publicado en una revista científica. Sin embargo, si es que efectivamente tienen un 90% de posibilidades de efectividad, eso quiere decir que muchas empresas, muchos países, muchos gobiernos van a empezar a pedir esta vacuna. Por lo tanto, ellos ya han dicho que se han cerrado estos tratos previos, como el que se hizo en el caso de Chile. Ahora, es muy importante que la gente entienda una cosa, todavía no hay ninguna vacuna. Esto lo ha dicho el representante de una compañía. Obviamente es parte interesada, no queremos desconfiar a priori, pero es importante porque esto no es lo que tú puedes decir, esto se hace con lo que tú puedes probar. Así que hay que esperar esa publicación. Sin embargo, si tomamos las palabras del CEO de Pfizer y que dice que tiene un 90% de eficacia esta vacuna, ¿Qué significan términos reales? Se lo preguntamos a un virólogo y esta fue su explicación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que del total de los casos confirmados de infección, un 90% de estos corresponde a voluntarios que recibieron el placebo y solamente un 10% a voluntarios que recibieron la vacuna. Pfizer ha mencionado que la vacuna provee protección tras 7 días después de la segunda dosis y 28 días después de la primera dosis de la vacuna. El objetivo final del estudio es llegar al menos a los 164 casos confirmados de infección. Solamente para que quede muy claro, 43.500 personas en estos últimos cuatro meses han sido voluntarios, han participado, han recibido una vacuna en los ensayos clínicos fase 3 de Pfizer. Ellos no sabemos, mitad y mitad, ¿no? Mitad recibió vacuna, la otra mitad recibió un placebo, ¿no? Aquí está. Justamente lo que estábamos mostrando, el señor director me está ayudando aquí con la gráfica. 43.500 voluntarios entonces en seis países, entre esos Sudáfrica, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Brasil. Y en este caso, de este total de 43.594 hasta el momento, han sido infectados por coronavirus, han dado positivo a COVID-19. De esos 94, la explicación que se ha dado es que el 90% recibió placebo. Por lo tanto, no tenían la protección. Y así ellos pueden ver la efectividad de la vacuna. Tenemos más información para poder mostrarles a ustedes. Bueno, la vacuna de Janssen, que esta es otra de las vacunas, que esto es muy importante también que la gente lo entienda. Esta fue la primera vacuna que se empezó a probar acá, en nuestro país. Es una vacuna que utiliza una tecnología muy avanzada también, pero no es la misma. Esta utiliza un vector viral que es otro virus para poder entrar a nuestras células. En el caso del mundo van a ser 60.000 voluntarios. En el caso de Chile van a ser 3.000 voluntarios con una sola dosis de esta vacuna. Perfecto. ¿Tenemos más información acá? Porque son varias las vacunas que se están produciendo. O sea, hoy día hay más de 200 vacunas en proceso, vacunas candidatas, de esas hay 10 que están en fase 3 ya, que se están probando en diferentes partes del mundo. ¿Por qué aquí en Chile se van a probar? Hasta el momento hay cuatro. Hay tres que ya tienen autorización. La vacuna de Sinovac, esta que está acá, por ejemplo, que es una vacuna de un laboratorio chino, cuya vacuna se llama Coronavac. Y que ahora, ojo, esto también es noticia del momento. En Brasil ha habido algunos problemas con este ensayo clínico, se ha detenido. No se entiende bien todavía la razón. Vamos a estar hablando también de eso durante el día. Pero acá en nuestro país va a comenzar en la próxima semana. Son 3.000 voluntarios y son dos dosis separadas por 14 días. Esta formulación, en todo caso, REPE, tiene una tecnología que es la más tradicional. Utilizan una tecnología clásica con el virus real, que se cultiva en laboratorio, se inactiva a través de procesos químicos, pero mantiene su estructura para generar justamente la respuesta del sistema inmune. Todas las vacunas básicamente lo que hacen es apoyarse en nuestro sistema inmune. Y, por último, la vacuna de Oxford, que es otra de las vacunas también muy prometedoras y de las cuales esperamos noticias en cuanto a su fase 3 también esta semana. Ojo con eso. Tiene una tecnología similar a la de Johnson & Johnson. También utiliza un virus distinto. En el caso de Johnson & Johnson o Janssen, utiliza un adenovirus, que es un virus humano. Que provoca en los humanos un montón de enfermedades en el tracto respiratorio, en la armonía, también el resfrío común. En este caso, lo que hace Oxford es muy distinto. Utiliza también un adenovirus, pero no es un adenovirus humano, sino que utiliza un adenovirus de chimpancé. Por eso que originalmente esta vacuna se llamaba CHADOX. Después le cambiaron el nombre. La CH era por CHADOX, CH de chimpancé, y AD, AD, era de adenovirus. Y en este caso va a tener también 3.000 voluntarios, Clínica Las Condes, dos centros de la Universidad de Chile y también el Hospital de Quillota. Es parte de las noticias de las vacunas que se van a probar en nuestro país y de las vacunas que van a llegar a nuestro país en enero. Esperamos que lleguen entonces las primeras dosis, siempre y cuando estén respaldadas por el ISP y por la evidencia científica. Por lo menos 10 millones, entonces, estarían aseguradas. Así es. 10 millones para ir inoculando a los trabajadores de la salud y, por supuesto, a las personas con riesgo. Y como son dos dosis, va a ser para 5 millones de personas. Para 5 millones. Exacto. Un poquito. Sí. Daniel, un millón de gracias. Que tenga buenos días, Rep. Buenos días.